Cosas que pasan cuando sos una ex treñida. ¿Viste los reclames que te dicen que no pierdas tanto tiempo en limpiar y en cocinar? Yo te lo hacía en dos patadas. Donde demoraba más era en el baño. ¿Enfrente al espejo? No. ¿En la bañera? Menos. Pensá lo peor. Ahí. Pero por suerte, todo cambió. Desde que tomo Biotransit, mi día tiene 24 horas. Vos también podés ser una ex treñida. Tomá Biotransit de Conaprole todos los días y reíte del tránsito lento.